Hoy de William Faulkner leemos su relato, Artista en casa. Tal vez uno de los relatos más abiertos y lúcidamente meta-ficticios de Faulkner. Se cree que debe mucho a las relaciones que tuvo en su juventud con Sherwood Anderson, su mentor, y la esposa de éste, que contrató a Faulkner en una librería neoyorquina en 1921. Y ahora damos comienzo al relato. Espero que sea de tu agrado. Artista en casa. Relato de William Faulkner. Roger O'West era un hombre tirando grueso, afable, anodino, de unos cuarenta años, que había llegado a Nueva York procedente de algún lugar de la cuenca del Mississippi para ser redactor en una agencia de publicidad. Allí se casó, y se hizo novelista, y vendió bien un libro, y compró una casa en el Valle de Virginia para nunca más volver a Nueva York, ni siquiera de visita. Con su esposa, Anne, y sus dos hijos había vivido a lo largo de cinco años en una vieja casa de ladrillo, en la que recibían a las señoras de cierta edad a la hora de tomar el té, llegada siempre en coche de caballos, cuando no enviaban ellas sus coches de caballos para recogerle, o bien, enviaban con un criado negro, en el coche de caballos, esquejes y ramos de flores y tarros de encurtidos o de merienda, y ejemplares de sus libros, para que se los dedicase de puño y letra. No volvía nunca a Nueva York, aunque de vez en cuando Nueva York iba a visitarle. Las personas que había conocido y tratado, los artistas y los poetas y otros por el estilo, a los que conoció antes de comenzar a ganar tanto que necesitó un buen armario donde guardarlo. Los pintores, los escritores que no habían vendido un libro ni un cuadro, tipos que se dejaban barba para ocultar el cuello desgastado de la camisa, iban a verle, y se ponían sus camisas y sus calcetines dejándolos escondidos bajo la cómoda al marcharse, y las mujeres con vestidos holgados, aunque a veces no, las flacas, ansiosas, carnívoras, pregoneras y tamborileras del arte. Al principio se le hizo cuesta arriba negarles el permiso, pero ahora aún resultaba más difícil avisar a su esposa de que iban a llegar. A veces ni siquiera él mismo sabía con alguna antelación que estaban al caer. Tenían por costumbre mandarle un telegrama habitualmente a cobro revertido el día mismo en que tenían previsto presentarse allí. Vivía a cuatro millas del pueblo y las ventas del libro no habían devengado ganancias suficientes para tener también coche, y estaba un tanto grueso, con exceso de peso, de modo que a veces pasaban dos o tres días antes de que fuese al pueblo a recoger su correspondencia. A lo mejor esperaba a que las visitas siguientes trajeran la correspondencia. Al cabo del primer año, el hombre de la estancia era el agente de telégrafos y el encargado de la estación, y era en cierto modo el agente de Roger en el pueblo todo en una. Llegó a tal punto que lo reconocía nada más verlos. Se quedaban parados en el pequeño andén con aire inexpresivo, sin nada a qué mirar, salvo la estación pequeña pintada de amarillo y el furgón de cola de un tren que arrancaba y unos montes en los que empezaba a oscurecer. Y el agente salía de su cubil con un puñado de cartas y un paquete o dos, además del telegrama. Vive a unas cuatro millas de aquí, según se sube por el valle, no tiene pérdida. ¿Quién vive a cuatro millas en el valle? Oh, pues. Si van todos ustedes a su casa, pensé que tal vez no les importaría llevarle estas cartas. Una de ellas es un telegrama. ¿Un telegrama? Ha llegado esta mañana, pero hace dos o tres días que no baja al pueblo. Pensé que tal vez pudieran llevárselo. ¿Un telegrama? ¡Demonios, démelo! Son cuarenta y ocho centavos lo que hay que pagar. Pues entonces quédeselo, demonios. Así que se lo llevaban todos salvo el telegrama y subían a piedras cuatro millas hasta la casa de Owes, con lo que llegaban después de la cena. Lo cual tampoco era mala cosa, porque las mujeres estarían demasiado contraídas para comer nada, incluida la señora Owes, Anna. Al cabo de dos días, alguien mandaba un coche de caballos para recoger a Rogers y hacía un alto en el pueblo para pagar el telegrama en el que se le comunicaba cómo iban a llegar sus invitados, como llegaron dos días antes. Total, que cuando el poeta de la chaqueta azul celeste baja del tren, el agente sale de su cubil con el telegrama en la mano. Vive a unas cuatro millas de aquí, le dice, según se sube por el valle. No tiene pérdida. He pensado que a lo mejor podría llevarle este telegrama. Ha llegado esta mañana, pero hace un par de días que no viene por el pueblo. Puede llevárselo, está pagado. Eso ya lo sé, dice el poeta, demonios. ¿Y dice que queda cuatro millas? Siguiendo el camino no tiene pérdida. Así que el poeta tomó el telegrama y el agente lo vio desaparecer por el camino del valle con otros dos. Tal vez tres individuos que salieran a la puerta de sus casas para ver tal vez la chaqueta azul. El agente resopló. Cuatro millas, dijo. Parece semenda. Eso significa lo mismo que si le hubiera dicho cuatro palancas de guardavía. Claro que a lo mejor con esa chaquetilla por vestimenta es capaz de convertirse en pájaro y echar a volar. ¿Quién sabe? Sobre este poeta Roger no había dicho nada a su esposa Anne, tal vez porque ni siquiera sabía de él. De todos modos, ella no supo nada al respecto hasta el momento en que el poeta apareció cojeando por el jardín en donde estaba ella cortando flores para adornar la mesa del comedor. Y él le dijo que le debía cuarenta y ocho centavos. ¿Cuarenta y ocho centavos? Le preguntó Anne. Le dio el telegrama. No hace falta que lo abras ahora, claro, dijo el poeta. Basta con que me devuelva los cuarenta y ocho centavos y ni siquiera tendrás que abrirlo. Lo miro con las flores en una mano y las tijeras de bodar en la otra. Así que al final tal vez se le ocurrió a él decirle quién era. Soy John Blair, dijo. Esta mañana envíe este telegrama para anunciarnos que venía a veros. Me ha costado cuarenta y ocho centavos, pero ahora que ya estoy aquí ni siquiera tenéis necesidad del telegrama. Así que Anne se queda en donde está sujetando las flores y las tijeras, murmurando ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mientras el poeta le explica que sería aconsegable que fuese a recoger el correo más a menudo. Hay que estar al tanto de lo que pasa, le dice. Y ella murmura ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Hasta que al final él le dice que sólo se quedará a cenar y que luego volverá a pie al pueblo si de veras le molesta tanto. ¿A pie? dice. Y lo mira de hito en hito. ¿Has venido a pie hasta aquí desde el pueblo? No me lo creo. ¿Y dónde está tu equipaje? Lo llevo encima. Dos camisas y un par de garcetines de más en el bolsillo. Tu cocinera también hace colada, ¿no? Ella lo mira con las flores y las tijeras en la mano. Le dice entonces que entre en la casa que no se prive, que se quede a vivir para siempre si eso le apetece, sólo que no le dice exactamente eso. Así que te gusta caminar, ¿eh, tonterías? Me parece que estás enfermo. Anda, pasa, siéntate, descansa. Luego fue a buscar a Roger a decirle que bajase el cochecito del niño del desván. Claro está que tampoco lo dijo eso exactamente. Roger, no le había dicho nada de este poeta. No había visto aún el telegrama. Tal vez por eso lo puso a ella a caer de un burro esa misma noche. ¿Por qué no había visto aún el telegrama? Estaban en el dormitorio. Anne se estaba peinando. Los niños habían ido a pasar el verano con Echícut, con la familia de Anne. Su padre era pastor protestante. La última vez me dijiste que iba a ser la última. No hace ni siquiera un mes, menos, porque cuando se largaron los de la última hornada tuve que pintar los muebles del cuarto de invitados otra vez para disimular las marcas de los cigarrillos, en el canto de la cómoda y los antepechos de las ventanas. Y en un cajón encontré un peine que le faltaba un montón de dientes. Un peine que ni siquiera le hubiera dicho a Pinky Pinky era la cocinera negra que recogiese y dos calcetines desparejados que te regalé en invierno y un calcetín huérfano que ni siquiera yo pude reconocer que era mío. Me sueles decir que la pobreza cuida de los suyos y por mí estupendo, pero ¿por qué hemos de ser nosotros instrumentos de la pobreza? Este es el poeta. Entre los de la última hornada no había poetas. No hemos tenido poetas en casa desde hace ya tiempo. Este sitio está perdiendo todos sus matices y sutilezas. ¿Cómo diría? Sí, melifluas, eso es. ¿Y qué me dices de aquella mujer que no se quería bañar en el cuarto de baño, la que insistía en ir al arroyo todas las mañanas sin traje de baño, hasta que la mujer de Amos Crane, un granjero que vivía al otro lado del arroyo, tuvo que mandarme aviso de que Amos le daba miedo ir a labrar a los campos de más abajo? ¿Qué se han creído esas frescas que es el campo, la vida al aire libre? Yo no lo entiendo, así como tampoco entiendo por qué tienes la sensación de que debes dar de comer y además alojar. Bueno, eso no fue más que un momento de pánico. Seguramente a Amos le tuvo que sentar bien, una buena sacudida, un meneo para salirse un poco de su rutina para que no se quede al helado. Esa rutina es la que le ha valido para ganar el pan de cada día, seis días por semana para dárselo a su mujer y a sus hijos. Pero es peor aún, Amos es joven, seguramente aún tenía ilusiones al pensar en las mujeres hasta el día en que vio a esa pelandusca en pelota picada. Bueno, tú formas es parte de la mayoría, tú y la señora Crane. Le miró a la nuca, a las manos con que se peinaba y ella seguramente lo miró por el espejo sin que él lo supiera, con todo y con ser artista. Este es un hombre y es un poeta. Entonces imagino que se negara a salir del cuarto de baño. Supongo que tendrás que llevarle una bandeja a la bañera menos tres veces al día. ¿Por qué te sientes obligado a dar alojamiento y comida a toda esa gente? ¿No te das cuenta de que te consideran un blandengue, de que se comen lo que les sirve si se ponen tu ropa y nos consideran unos burgueses sin remedio solo por tener comida suficiente para alimentar a otros y un poco débiles mentales por regalarla? Y ahora viene este vestido con tu chaquetilla azul celeste. Es que eso de ser poeta desgasta una barbaridad. Me parece que no te has dado cuenta. Ni me importa que se vista si quiere con una pantalla de lámpara o una sartén. ¿Qué es lo que pretende de ti? ¿Consejos? ¿Comida? ¿Alojamiento gratis? Consejos no. Durante la cena te habrás dado cuenta de cuál es la opinión que tiene de mi mentalidad. Dejó muy claro cuál es su propia mentalidad. Lo único que le ha gustado de toda la casa es el pañuelo de colores que llevaba Pinky en la cabeza. Consejos no, dijo Roger. Ni siquiera sé por qué me va a leer sus cosas. Lo hace tal como tú darías caviar a un elefante. Y como no, tú aceptas su sentencia o cuento del elefante y supongo que además conseguirás que le publiquen su libro. Es que tiene algunas cosas que no están nada más de veras. Y quién sabe. A lo mejor si se lo publican empieza a tener ocupaciones. Trabajo, quiero decir. O a lo mejor alguien consigue celebrarlo tanto que al final realmente escriba algo de una puñetera vez. Algo con entrañas. Tiene dentro lo que hay que tener. A lo mejor no es más que un poema, pero lo tiene. A lo mejor si consigue abstenerse de hablar durante el tiempo suficiente le será posible sacarlo de dentro. Y pensé que si viniese aquí, donde tiene que caminar cuatro millas para encontrar a alguien con quien hablar, cuando Amos llegue a reconocer esa chaqueta azul. Ah, dijo Ann, así que le escribiste para invitarle a venir. Ya lo suponía, pero me alegro de oírtelo, reconocer por tu propia voluntad. Anda, vámonos a la cama, dijo. Hoy no has dado ni un palo al agua y sólo Dios sabe cuando volverás a ponerte a trabajar. De ese modo seguía su curso, la vida a su manera, antigua y plácida. Y es que los poetas son todos distintos entre sí, o este al menos lo parecía, aunque bien pronto sale a relucir que Ann no ve a este poeta, apenas lo ve. Parece que ni siquiera es capaz de saber que se encuentra en la casa, a no ser que lo oiga roncar de noche. Por eso tuvieron que pasar dos semanas hasta que volvió a salutarse. Y esta vez ni siquiera se está peinando, dijo enfadada. Hace sólo dos semanas que está aquí y o hace ya dos años. Está sentada ante el tocador, pero no está haciendo nada, cosa que cualquier marido incluso si es artista sabe que no puede ser buena señal. cuando uno ve a una mujer sentada y a medio vestida ante un tocador con un espejo el que ni siquiera se mira a la vez que habla, es hora de reconocer que huele a chamusquina. Lleva aquí dos semanas, pero si no me da por ir a la cocina ni lo veo, puesto que prefiere la compañía de Pinky antes que estar con nosotros. Y cuando no apareció aquella primera noche el miércoles que era la noche libre de Pinky, al principio me dije vaya que tacto tiene. Eso fue antes de enterarme de que había cenado con la familia de Pinky en su casa y que fue con ellos a orar a la iglesia. Y volvió el domingo por la noche y de nuevo el pasado miércoles por la noche y esta noche por más que me diga que carezco de inteligencia y de imaginación le sorprendería saber que ahora mismo me imagino esa chaquetilla azul celeste en una iglesia un edificio de madera llena de negro sudoroso sin que haya en ello la menor incongruencia. Sí todo un cuadro ¿no? Pero dejando a un lado esa clase de inconveniencias que no tiene la menor importancia como es no saber dónde está nuestro invitado y soportar armada de paciencia una cantidad no menor de ridículos y vergüenza es un acompañante francamente agradable instructivo edificante modesto nunca me entero de que está en la casa nunca no ser que te oiga te crear porque en ese caso caigo en la cuenta de que no eres tú ya que tú no has escrito un renglón en son dos semanas o ya son dos años entra en esa habitación en donde los niños tienen absolutamente prohibida la entrada y pon un solo dedo en esa máquina de escribir que ni siquiera Pinky puede tocar con un paño para quitar el polvo y escribe un poema sobre la libertad y te lo pone delante de las narices para que lo elogies y aplaudas como lo dice él tú sabrás está muy bien te lo planta delante de las narices como como espera espera que ya lo tengo como quien da de comer caviar a un elefante y va y dice ¿se venderá? no pregunta si es bueno o si te gusta te pregunta si se venderá y tú sigue sigue no se me ocurría competir contigo tú lo lees con toda atención a lo mejor es el mismo poema no lo sé recientemente sabido gracias a una autoridad inapelable que no tengo la inteligencia necesaria para acceder a la poesía por mis propios medios tú lo lees con toda tu atención y le dices a la fuerza tiene que vender ahí tiene sellos en el cajón del escritorio se dirigió a la ventana no todavía no he evolucionado lo suficiente para entender la poesía tal cual es no la capto me la tienen que dar a cucharadas si es que a él le queda tiempo en los ratos que pasa en la terraza después de cenar las noches en que no hay reunión de culto en la iglesia de Pinky libertad igualdad pero en palabras sencillitas porque parece que por ser mujer no quiero libertad y no sé qué significa la igualdad por lo menos hasta que tú lo pillas por banda y le demuestras con palabras de buen profesional que no es tan sabio aunque es sabio de sobra para callarse entonces y dejarte que nos demuestres a los dos que tú tampoco eres tan sabio como crees la ventana daba al jardín estaba acortinada ella se encontraba entre las cortinas mirando al exterior así que el joven chili todavía no ha roto el molde todavía no pero lleva adentro tú dale tiempo y verás me alegra de oírlo lleva ya dos semanas aquí me alegro de lo que lo suyo sea poesía una cosa que se puede perpetrar en dos renglones de lo contrario al paso que va estaba entre las cortinas que se mecían lentamente con la brisa maldita sea maldita sea maldita sea no comé nada bien así fue Roger a colocar otro cojín en el cochero del niño solo que ella no dijo eso exactamente y él tampoco hizo exactamente eso a ver si nos entendemos aquí es donde empieza la cosa los días en que no había reunión de culto en la iglesia de los negros al poeta le ha dado por ir como idiotizado tras ella por todo el jardín mientras corta flores para donar la mesa a la hora de la cena y habla con ella de la poesía o de la libertad o acaso habla de las flores habla de algo en todo caso a lo mejor cuando esa noche deje de hablar de golpe cuando los dos hayan caminado por el jardín después de la cena ella tendría que haberse dado por avisada pero no o al menos cuando llegaron al final del sendero y dieron la vuelta a ella le dio la impresión de pronto de que él había puesto la jeta a punto para que ella le soltara un puñetazo en todo el morro fuera como fuese ella no se movió hasta que terminó el achuchón entonces retorcedió de golpe con la mano en alto serás idiota dice él tampoco se mueve como si le quisiera dar una buena oportunidad qué satisfacción vas a encontrar en darme una bofetada dice él eso ya lo sé dice ella le asesta un puñetazo en el pecho no muy fuerte de lleno aunque conteniéndose pese a todo enfurecida y atenta al mismo tiempo por qué has tenido que hacer semejante estupidez pero de él no saca nada en claro él sigue en donde está ofreciéndole una diana fácil de alcanzar tal vez ni siquiera la está mirando con el cabello revuelto y la chaqueta azul celeste que le queda como a un caballo o una manta corta tómese un gallo un gallo viejo un toro viejo es otra cosa hay que verlo allí donde el resto de vacas y toros lo han dejado atrás ciego y achacoso con sus espabravanes aunque no por eso deja de tener pinta de estar aún casado como si dijera en fin chicos ahora ya me podéis mirar a la cara aunque yo en mis buenos tiempos he sido marido y padre en cambio un gallo viejo parece que no haya tenido pareja nunca que sea un soltero innato un soltero innato en un mundo en el que no hay gallinas y además lo ha descubierto hace tanto que ni siquiera se acuerda de que no hay gallinas vamos dice ella y se vuelve muy enfarada y el poeta va idiotizado tras ella a lo mejor fue eso lo que le delató en cualquier caso ella se vuelve a mirarlo y frena el paso se detiene así que te crees irresistible no y te crees que se lo voy a decir a Roger no no lo sé dice él no había pensado en eso quiere decir que te da igual que se lo diga o que no sí 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 qué parece que ella no sabe del todo si él la mira o no si la ha mirado alguna vez sigue en donde está idiotizado casi el doble de alto que ella cuando era pequeño los domingos nos daban un sorbete dice con un poquito de limón nada más olía como los narcisos me acuerdo bien creo que me acuerdo tendría cuatro no tres años murió mi madre y nos mudamos a una ciudad una pensión una pared de ladrillos había una ventana como un tuerto con el ojo legañoso y un gato muerto pero antes tuvo muchos árboles como tienes tú me sentaba en los escalones de la cocina última hora de la tarde a ver la luz de los domingos en la entramada tomándome el sorbete ella lo está mirando al cabo se vuelve y echa a andar deprisa él la sigue idiotizado algo más atrás de modo que cuando se detiene a la sombra de unos arbustos con la expresión inmóvil de quien espera un beso él se queda como un idiota hasta que ella lo toca y ni siquiera entonces lo entiende ella tiene que decirle que se deprisa entonces si lo entiende parece que el poeta es humano como cualquier otro hombre pero no es eso eso se puede ver en cualquier película se trata se trata de esto otro de lo bueno de veras más o menos en este momento coincidiendo en el segundo achuchón Roger sale desde detrás de ese arbusto aparece como si fuera por casualidad contento tranquilo tras salir a estirar las piernas a la luz de la luna para sentar bien la cena los tres vuelven paseando a la casa Roger en medio llegan tan deprisa que nadie piensa en decir buenas noches cuando Anne entra y sube al piso de arriba o tal vez sea porque es Roger quien habla en ese momento como si el valor de la poesía hubiese caído en picazo claro de luna dice Roger y mira la luna como si también fuera suya es algo que ya no aguanto me tropiezo con las paredes busco un interruptor de luz es decir que un claro de luna antes me hacía sentir triste envejecido y así me sentía pero ahora mucho me temo que ya ni siquiera me hace sentirme solo supongo que envejecido eso es cierto dice el poeta ¿dónde podemos hablar? ¿hablar? dice Roger pareció en ese instante un jefe de camareros algo calvo colorado cuando se presenta en la mesa y levanta una tapa y da la impresión de que vaya a decir en fin pueden comerse esta bazofia si es que quieren además pagar por ello por aquí añade van a su despacho a la habitación en la que escribe sus libros en donde ni siquiera se permite que entren los niños se sienta tras la máquina de escribir y carga de tabaco la pipa ve entonces que el poeta no se ha sentado siéntese le dice no dice el poeta escucha esta noche he besado a tu mujer si puedo pienso repetirlo ah dice Roger estás ajetreado llenando la pipa y al parecer no mira al poeta siéntate no responde Roger enciende la pipa bueno dice me temo que eso es algo en lo que no te puedo dar consejos algo de poesía escrito pero nunca he sabido seducir a una mujer mira al poeta en ese momento oye una cosa dice tú no estás bien ve a la cama y hablaremos mañana de esto no dice el poeta no puedo dormir bajo tu mismo techo han no deja de decir que no estás bien dice Roger tienes idea de qué es lo que pasa no lo sé dice el poeta Roger da una calada parece que le cuesta trabajo que la pipa tire bien a lo mejor por eso la estampa contra la mesa a lo mejor es que también él es humano como un poeta en cualquier caso estampa la pipa contra la mesa de modo que el tabaco salda y arde entre los papeles allí están el marido calvo con la harina de maíz y la carne de vacuno para la semana siguiente ya a la vista él destroza hogares necesitado de un buen corte de pelo con una de esas chaquetas azul celeste que antes llevaban las señoras con un gorrito de tocador de encaje cuando estaban indispuestas y comían en cama que demonios te has propuesto dice Roger viniendo a mi casa a comer mi comida y a molestar a mi mujer con tu maldita pero no hubo más y es que hasta eso fue provechoso para un escritor un artista a lo mejor eso es todo lo que cabía esperar de ambos o a lo mejor fue porque el poeta ni siquiera le prestaba atención ni siquiera está aquí se dice Roger como ya le había dicho al poeta tiempo atrás escribía poesía él también así que sabía lo que se decía está ahí arriba en la puerta del dormitorio de Anne arrodillado en la puerta y en esa misma puerta durante un tiempo estuvo a punto de máximo acercamiento a Anne que logró Roger pero eso fue después ahora el poeta y él están en el despacho mientras él trata de lograr que el poeta deje de darle ala sin hueso y se largue a la cama mientras el poeta se niega no puedo dormir bajo tu mismo techo dice el poeta puedo ver a Anne podrás verla por la mañana a la hora que quieras durante todo el día si te apetece no digas gilipolleces así que Roger sube y se lo dice a Anne y regresa y se sienta tras la máquina de escribir y entonces baja Anne y Roger la oye y el poeta sale por la puerta de la calle al poco tiempo Anne vuelve sola se ha marchado dice en serio dice Roger como si no la oyera y salta como que se ha marchado no puede es muy tarde dile que vuelva no volverá dice Anne déjalo en paz y sube cuando subió Roger un poco más tarde se encontró con la puerta cerrada con llave a ver si nos entendemos la cosa es como sigue volvió a del pacho introdujo una hoja en el carro de la máquina y se puso a escribir no fue muy deprisa al principio pero cuando rayaba el alba de allí caía un ruido como el de cuarenta gallinas cuando se le da de comer sobre una lámina de hierro y las hojas escritas se iban acumulando sobre la mesa ni vio ni supo nada del poeta en dos días pero el poeta seguía en el pueblo Amos Crane lo vio y fue a decírselo a Roger parece ser que Amos había ido a la casa por la razón que fuera porque solo de esa forma pudo alguien dar con Roger y decirle algo a lo largo de dos días con sus noches oí la máquina de escribir antes de cruzar el arroyo dice Amos vi esa chaquitilla azul celeste y ayer mismo en el hotel esa noche mientras Roger estaba trabajando bajo Ann por la escalera se asomó a la puerta del despacho voy a ir a verle dijo le vas a decir que vuelva dijo Roger le dirás que es lo que quiero que tenga en cuenta no dijo Ann y lo último que oyó ella cuando salió cuando volvió al cabo de una hora y subió a su dormitorio y cerró con llave Roger dormía en el porche donde echaba la siesta en una cama plegable del ejército fue el tableteo de la máquina de escribir y así siguió su curso la vida a su manera antigua y plácida y feliz se veían con cierta frecuencia menudo dos veces al día después de que Ann dejara de bajar a desayunar solo que uno o dos días más tarde echó de menos el ruido de la máquina de escribir tal vez echó de menos que le impidiera dormir ya los terminado dijo está terminado el relato oh no no aún no está terminado lo voy a dejar pasar un día o dos mercado al alza en materia de mecanografía se podría decir siguió al alza durante unos cuantos días tomó por costumbre acostarse temprano estar ya en la cama plegable en el porche cuando Ann volvía a la casa una noche salió ella al porche donde echaba la siesta y se lo encontró leyendo en la cama no pienso volver le dijo ella me da miedo miedo de qué no te basta con dos niños o más bien tres contándome a mí no lo sé la lámpara era de lectura el rostro de ella quedaba en la sombra no lo sé gritó la pantalla para que la luz le diera en la cara pero antes de que llegase se levantó y salió corriendo él llegó a tiempo de que le diera con la puerta en las narices ciego estás ciego dijo ella tras la puerta fuera de aquí largo se marchó pero no pudo dormir al poco tiempo retiró la pantalla metálica de la lámpara y forzó con ella la ventana del cuarto en que dormían los niños la puerta de comunicación con el cuarto de Ann no estaba cerrada Ann dormía no había hecho ningún ruido pero ella despertó y lo miró sin mover un músculo nunca ha tenido nada nada de nada lo único que recuerda de su madre es el sabor de los sorbetes los domingos por la tarde dice que mi boca sabe igual dice que mi boca es su madre se echó a llorar no se movió siguió tendida boca arriba sobre la almohada los brazos bajo la sábana mientras lloraba Roger se sentó al borde de la cama y la tocó y ella se encogió con la cara pegada a las rodillas llorando estuvieron hablando hasta el amanecer no sé qué hacer el adulterio no me dará la entrada ni se la dará a nadie al sitio en que vive si es que vive porque nunca ha vivido es él es respiraba despacio la cara vuelta a un lado aún contra la rodilla y él le acariciaba el hombro tú me acogerías si vuelvo contigo no lo sé le acarició el hombro sí sí claro que te acogería y así remontó el vuelo al mercado de la mecanografía tuvo una buena racha aquella misma noche tan pronto Ant se durmió llorando y el mercado de valores en materia de mecanografía se mantuvo al alza durante tres o cuatro días sin cerrar de noche ni siquiera cuando Pinky le dijo que el teléfono estaba estropeado y él localizó en qué punto estaban cortados los cables y supo además dónde encontrar basta con que quiera las tijeras con que se hizo el estropicio no va al pueblo ni una sola vez ni siquiera cuando alguien podría llevarlo gratis prefiere pasar la mañana entera sentado junto al camino a la espera de que pase alguien que le traiga un paquete de tabaco o azúcar o lo que sea si voy al pueblo es posible que él no esté se dijo al quinto día Amos Crane le llevó el correo ese fue el día en que empezó a llover había una carta para Ann evidentemente en este asunto no quiere él mis consejos se dijo a lo mejor ya lo ha vendido dio la carta a Ann la llevó una sola vez la quieres leer le dijo ni de broma dijo él pero el mercado de la mecanografía sigue con buen temple así que cuando empezó a llover por la tarde tuvo que encender la luz llovía con tanta fuerza sobre la casa que llegó a ver como los dedos empleaba solo dos o tres golpeaban las teclas sin oír el ruido que estaba armando Pinky no fue a casa así que al cabo de un rato dejó la máquina y preparó algo de comer en una bandeja que subió y dejó en una silla junto a la puerta de Anna él no descansó para comer nada después de anochecido bajó ella por primera vez seguía lloviendo la vio pasar ante la puerta deprisa con impermeable y sombrero de caucho la pilló cuando abrió la puerta de la calle cuando la lluvia se colaba adentro a rachas ¿a dónde vas? dijo él ella quiso soltarse con una sacudida déjame en paz no puedes salir con la que está cayendo ¿qué pasa? déjame en paz te lo pido por favor dio una sacudida con el brazo tirando la puerta que sujetaba no puedes ¿qué pasa? ya me ocupo ¿qué pasa? pero ella lo miró tan solo dando una nueva sacudida para que la soltase a la vez que tiró del pomo de la puerta tengo que ir al pueblo por favor Roger no puedes es de noche está lloviendo a cántaros por favor por favor él la sujetó por favor por lo que más quieras pero él la siguió sujetando y ella soltó el pomo de la puerta y volvió al piso de arriba y él volvió a la máquina de escribir a ese mercado que seguía yendo viento en popa sigue dale que te pego a medianoche esta vez Anne aparece con un albornoz se queda en la puerta con el pomo en la mano lleva el pelo suelto Roger dice Roger él se acerca a ella bastante deprisa para ser un hombre bien grueso tal vez cree que ella está enferma que es que te pasa ella acude a la puerta y la abre la lluvia vuelve a colarse a rachas ahí dice ahí afuera que es él él la obliga a retroceder la lleva al despacho se pone el impermeable toma el paraguas y sale Blair llama John sube entonces la persiana del despacho la ha subido Anne llevando la lámpara de mesa a la ventana además de encender la luz del porche y ve a Blair bajo la lluvia sin sombrero con la chaqueta azul celeste como si se lo hubiera puesto un empapelador de paredes con demasiada prisa el rostro alzado hacia la ventana de Anne y allí estamos una vez más el marido calvo la ricachona del medio rural el joven gallardo el poeta destroza hogares los dos caballeros son asimismo artistas uno que no quiere que el otro se empape bajo la lluvia otro cuya conciencia no le permite destrozar el hogar desde dentro ahí estamos mientras Roger trata de sostener uno de esos paraguas femeninos de seda verde sobre su cabeza y la del poeta a la vez que forcejea y tira del brazo de este serás idiota condenado entra en casa ahora mismo no su brazo cede un poco con los tirones que le da Roger pero él no se mueve o es que te quieres ahogar bajo la lluvia venga hombre vamos dentro no Roger tira del brazo del poeta como quien tira de un muñeco de serrín encharcado y se pone a gritar hacia la casa ¡Anna! ¡Anna! ¿Ha dicho ella que entre? dice el poeta yo sí sí vamos entra ella lo ha dicho o es que estás loco me estás mintiendo dice el poeta déjame en paz ¿qué es lo que pretendes? dice Roger no te puedes quedar aquí con la que está cayendo sí sí que puedo entra tú te vas a resfriar Roger vuelve corriendo a la casa antes tienen una discusión ¿por qué Roger quiere que el poeta se quede con el paraguas y el poeta dice que no? Roger vuelve a la casa Anne está en la puerta será idiota dice Roger no puedo ven adentro grita Anne John por favor te lo pido ven adentro pero el poeta ya no está donde llega la luz ha desaparecido John lo llama Anne se echó entonces a reír mirando a Roger con los ojos medio tapados por el pelo que se alisaba con las manos estaba parecía estaba tan gracioso dejó entonces de reírse y Roger tuvo que sostenerla en pie la llevó arriba y estuvo sentado con ella hasta que pudo contener el llanto volvió entonces a su despacho la lámpara aún estaba en la ventana y cuando la retiró y se desplazó el foco vio de nuevo a Blade en el jardín estaba sentado en la hierba apoyado de espaldas contra la base de un árbol la cara vuelta arriba hacia la lluvia hacia la ventana de Anne Roger salió con toda la rapidez que pudo pero cuando llegó ya no estaba Blair donde la había visto Roger permaneció bajo el paraguas llamándole un rato pero no encontró respuesta a lo mejor quiso intentar por segunda vez que el poeta se quedara con el paraguas por eso a lo mejor no sabía cómo son los poetas o no al menos en la medida que creía saberlo a lo mejor estaba pensando en Alexander Pop Pop seguramente hubiera llevado un paraguas nunca más volvieron a ver al poeta a este claro está y es que de todo esto hace seis meses y aún viven allí pero a ese no lo volvieron a ver a los tres días Anne recibe la segunda carta remitida desde el pueblo es un menú del café lit a lo largo mejor lo llaman el palace estaba ya autografiada por las moscas que suelen comer allí y el poeta había escrito al dorso Anne dejó el escritorio de Roger y salió y fue entonces cuando la leyó Roger parece que ese fue el hachazo el que Roger siempre afirmó que estaba esperando da lo mismo las revistas que no traen fotos publicaron el poema robándoselo una a otras mientras el interés o lo que fuera devoró el dinero que el poeta nunca llegó a percibir a cambio del mismo pero la cosa tampoco estuvo nada mal pues para entonces Blair ya estaba muerto la mujer de Amos Crane le contó que el poeta se había marchado del pueblo una semana después se marchó Anne se fue a Conesticut a pasar el resto del verano con sus padres en cuya casa estaban los niños lo último que oyó al marcharse de casa fue la máquina de escribir pero pasaron dos semanas desde que Anne se marchó hasta que Roger lo dio por terminado puso la última palabra en un primer momento quiso incluir el poema el poema escrito en el menú un poema que no trataba tampoco sobre la libertad aunque él al final no lo hizo la conciencia si así puede llamarse pudo con las ganas de buscar camorra y Roger aguantó la embestida sin imbutarse como un hombrecito hecho y derecho y mandó el poema a las revistas para que se hablara de él y cosió las páginas que había escrito y también las envió a las revistas y que fue lo que había dedicado a escribir él Anne y el poeta palabra por palabra entre un compás de espera y el siguiente hasta saber que escribiera a continuación con algunos retoques aquí y allá como no porque las personas de carne y hueso no suelen ser el mejor material narrativo siendo material mucho más interesante las habladurías ya que en su mayor parte no son verdad así que cosió las páginas y las envió y la enviaron un dinero llegó justo a tiempo porque se avecinaba el invierno y aún adeudaba cierta cantidad por la hospitalización de Blair y su entierro saldó las deudas y con el resto del dinero le compró a Anne un abrigo de pieles y compró para los niños y para él ropa interior de invierno Blair murió en septiembre Anne y los niños seguían fuera cuando recibió el telegrama con tres o cuatro días de retraso ya que aún no había llegado la siguiente hornada de visitas así que ahí está escribiendo en su mesa en la casa vacía con todo el trabajo de mecanografía terminado y el telegrama en la mano Shelley dice su vida entera no fue una imitación muy lograda de la vida misma incluyendo la cantidad de agua que le hizo falta para ahogarse y Anne no le dijo nada del poeta hasta después de que llegase el abrigo de pieles viste si él dijo Anne sí le dieron una buena habitación tuvo una buena enfermera el médico al principio no quiso que tuviera una enfermera especial maldito mata sanos a veces cuando uno piensa en que obligan a los poetas y a los artistas y a otros por el estilo a pagar esos impuestos que según dicen indican que un hombre es libre que es mayor de edad que es capaz de mirar por sus asuntos en esta encarnizada competencia da la impresión de que ganasen el dinero que a duras penas ganan con argucias y falsedades sea como fuese aquí va lo que siguió lo que hicieron después él le lee a ella el libro el relato y ella no dice nada hasta que ha terminado así que esto es lo que estabas haciendo dijo ella él tampoco la mira está ocupado cuadrando las hojas alisándolas bien es tu abrigo de pieles dijo ah dice ella sí claro me abrigo de pieles llega entonces el abrigo de pieles y qué hace ella entonces lo regala sí se lo regaló a la señora creín se lo dio a la señora creín que estaba en la cocina batiendo mantequilla con el pelo por la cara retirándoselo con una muñeca que parecía un jamón magro caramba se llora dice no puedo de veras que no tendrá que aceptarlo dice Anne nosotros bueno yo lo conseguí con malas artes no me lo merezco usted siembra el pan y lo cosecha yo no por eso no puedo llevar un abrigo como este y así lo dejan estar y el abrigo queda con la señora creín y vuelve a casa caminando solo que hacen un alto a plena luz del día y la señora creín los mira desde la ventana y se dan un abrazo y se besan porque en ese momento es lo que desean me siento mejor dice Anne yo también dice Roger porque Blair no estaba allí y no vio la cara de la señora creín cuando le regalaste el abrigo en eso no es que haya libertad ni hay igualdad tampoco pero Anne no le escucha por no pensar dice que él para vestirme yo con las pieles de unos animalitos aniquilados tú has puesto en un libro pero no lo llegaste a terminar no sabías nada de ese abrigo ¿verdad que no? esta vez Dios te ha ganado Roger sí así es dice Roger Dios me gana muchas veces pero en esto hay una cosa más sus hijos son mayores que los nuestros y ni siquiera la señora creín podía ponerse mi ropa interior así que todo queda en su sitio claro todo quedó en su sitio pronto llegaría la navidad y después la primavera y luego el verano el largo verano los largos días de verano fin